Hacía tanto que no me detenía contemplarte Que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre Desde allí donde se vive de esperanzas Y donde un día yo me fui a buscar mi suerte El tiempo vuela Que desde estas calles yo era un niño como cualquiera Ganándome la vida y mil oficios En el barrio ya me hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado e ido al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Cuesta en la distancia Te añoro cada día Deja la luz encendida Quiero mirarte desnudo Ahora no hay ninguna prisa y te amaré De punta a punta Palma a punta a punta a punta a punta al fin si no te aon Imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama, había soñado tanto, este preciso momento, pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo. Siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez, otra vez y otra vez, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo, yo quiero beber, hasta la última gota de amor y placer, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que buena suerte, la que he tenido en conocerte, y más aún, que te hayas fiado de mí, Te jugaste todo a nada, al quererme, pero te juro, que no te vas a arrepentir, y no te miento, cuando te digo que te amo, que yo sin ti, ya no podría vivir, pongo el alma y la vida, en tus manos, para que sepas, que tú eres todo para mí, Nada se compara contigo, las emociones más profundas, y tantas ilusiones juntas, solo he podido descubrirlas, junto a ti, Tú me fascinas, y eres la tentación más exquisita, nada se compara contigo, no tuve amor más impetuoso, Y la pasión que en ti derrocho, y aunque parezca fantasioso, es así, de lo vivido, nada se compara contigo, Sé que tú eres el amor, por el que yo tanto he esperado, algo me grita en mi interior, No puedo estar equivocado, sé que eres tú, yo sé que eres tú, Siento en mi pecho una explosión, y el corazón desesperado, me pide a gritos, por favor, Que no te deje ir de mi lado, sé que eres tú, yo sé que eres tú, He vivido esperando por ti, como el alma espera salvación, He vivido esperando por ti, y al final el milagro sucedió, he vivido esperando por ti, Este encuentro no ha sido casual, he vivido esperando por ti, No puedo ni quiero dejar de escapar de mí, Amén.